Una escalera pequeña o una silla. Señor alcalde, ¿usted por qué se ha subitido por este lugar? ¿Por qué? Porque me están arrestando injustamente. Nadie lo está arrestando, señor alcalde. Nadie lo está arrestando. ¿Qué han hecho con el abogado? En algún momento le han dicho, le han imputado algo. ¿Qué es lo que están haciendo ahorita? ¿Qué es lo que está haciendo su personal? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué evaden a la policía? Eso es lo que queremos hacer. En ningún momento he hablado con el comandante que... Se está corriendo, señor alcalde. Quiso celebrar el Día del Padre, pero se olvidó del estado de emergencia y que no podía salir a reunirse, ni mucho menos, en las instalaciones de la municipalidad. Es de esta manera que la policía tuvo que ayudar al alcalde Bos Marino Chávez Huaraca a salir de un tragaluz cuando trataba de darse a la fuga después de haber agredido físicamente a uno de los efectivos policiales que ingresaron a las instalaciones del municipio de Constitución. Esta autoridad tuvo que ser ayudada para salir de su escondite y junto a ocho intervenidos fueron conducidos hasta la comisaría del sector donde el fiscal Adjunto Provincial de Constitución dispuso su detención por 48 horas. Sin embargo, la prensa local informó que luego de esta intervención el alcalde sufrió una descompensación y tuvo que ser llevado de emergencia hasta la posta de salud. ¿De qué persona se estaría? Al parecer es una persona que está yendo desmayado. Hasta el momento se desconoce el estado de salud de la autoridad local. ¿Usted por qué se ha metido por este lugar? ¿De qué persona se está metido por este lugar? ¿De qué persona se está metido por este lugar? ¿De qué persona se está metido por este lugar? ¿De qué persona se está metido por este lugar? ¿De qué persona se está metido por este lugar?